Invitamos a que esté presente junto a nosotros al Intendente del Departamento de Salto, Doctor Andrés Lima, quien será el encargado de abrir la parte oratoria de este día. Muy buenas noches para todos. Feliz Día del Periodista para quienes ejerciendo esta actividad están presentes y para aquellos periodistas que han marcado el Departamento y nuestro país. El día de hoy es un día para celebrar la libertad de prensa y el accionar democrático. La labor de investigación del periodista es clave, pues mejora la calidad de vida, la calidad institucional. Es un día que reivindica la vida democrática. Sabemos y valoramos la misión y la visión de la gente vinculada con la difusión, con la comunicación. Somos sabedores de que el rol de la información implica, además, responsabilidades. Por eso de nosotros siempre han recibido y recibirán respeto y atención. No nos molesta incluso cuando se difunden los problemas que tiene el Departamento o la propia Intendencia de Salto, porque son advertencias y nos ayudan a ser mejores, a superarnos y a buscar soluciones, mejores soluciones a los problemas del Departamento. Pero particularmente en este año, en este 2017, en esta conmemoración de un año más del Día del Periodista, sobre todo quería el nombre de la Intendencia de Salto, pero lo más importante, en nombre de miles de salteños y de uruguayos de la región destacar el rol de los periodistas y de APC en particular en todo el proceso que culminó con el IMAE cardiológico para nuestro Departamento. Y destacar esa labor, ese trabajo que se hizo de forma desinteresada a política. Creo que esa fue también una clave y en donde se sumó a todos los actores sociales que tiene el Departamento. Hoy en la tarde, casualmente, estuvimos reunidos con el presidente del Centro Médico, el doctor Arturo Altuna. Y nos hacía saber de que en este breve lapso de tiempo, desde el 18 de agosto pasado, cuando comenzó a funcionar el IMAE en nuestro Departamento, hasta la fecha, se han hecho más de 80 intervenciones. Sin duda de que un dato significativo, y es que el primer paciente, el primer salteño, el primer uruguayo que fue atendido por el IMAE, perteneció a Salud Pública. Pero además de eso, nos decía el presidente del Centro Médico, de que a lo largo de estos dos meses, donde han habido más de 80 intervenciones, hay aquí, no solo salteños, sino pacientes que fueron intervenidos provenientes de Artigas, desde Paysandú, desde Yung, incluso nos sorprendió saber desde la ciudad de Mercedes. Tres intervenciones que se hicieron desde la ciudad de Mercedes. Por eso, agradecer a los periodistas de este departamento, que se pusieron este tema al hombro, lo llevaron adelante, y hoy tenemos este presente. Agradecerles, y así como ha sido clave la participación de los medios de comunicación y de los periodistas en este tema puntual, lo han sido y lo seguirán siendo. Sepan que desde la Intendencia, tienen nuestro reconocimiento y nuestro respeto. Feliz día a todos los periodistas de este departamento. A dos colegas, a Estela Gautien y al señor Marcelo Oliva, a hacer el presente de la ofrenda floral al pie del monumento del general José Gervasio Artigas. Aplausos. 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 Continuando con lo previsto por la Comisión Directiva de APC, hará uso de la palabra el presidente de esta institución, nuestro colega y amigo José Díaz. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A la gente que nos sigue a través de los distintos medios de comunicación, por la radio que está en cadena y que hace cabecera de Radio de APC, como muchos años que nos viene acompañando. Gracias por acompañarnos, además, en un día que se puso, de pronto, bastante inestable. Saludamos a las autoridades departamentales, directores de medios, programas Invitados, colegas, colegas de Salto y de Artigas que nos están acompañando también Amigos y público en general, gracias por estar Por el desborde del río Uruguay que afectó a la Plaza de la Comunicación allá en la Costanera Norte Tuvimos que cambiar el lugar de este acto y nos venimos nuevamente a la plaza Aquí comenzamos con los primeros actos de APC en su comienzo Los 23 de octubre Y se eligió esta fecha, conviene recordarlo, pues fue un 23 de octubre de 1815 Cuando el general José Gervasio Artigas envió un oficio al Cabildo de Montevideo Apoyando la publicación de Mateo Vidal, se llamaba el Prospecto Oriental Que calificó como una herramienta fundamental Y exhortó a los cabildantes a promover la libertad de prensa en el territorio nacional Ese acto motivó a los legisladores para que establecieran el día del periodista el 23 de octubre De cada año por la ley 16.154 A partir de la publicación en el diario oficial el 3 de diciembre de 1990 Esa ley 16.154 pasó a tener vigencia y a celebrarse cada 23 de octubre el día del periodista Hace un año atrás anunciábamos allá en Playa Las Cabas, en la plaza de la comunicación Que íbamos a retomar la campaña por el IMAE cardiológico para el norte del país O el noroeste del país Lo hicimos, lo hicimos Y logramos reunir un magnífico grupo humano Que trabajamos todos unidos para lograr ese propósito Hoy decimos misión cumplida Sí señor, misión cumplida Y está funcionando la extensión del IMAE cardiológico del sanatorio americano Aquí en Salto Atendiendo las necesidades de la región Salvando miles de vidas de los habitantes de la región Como bien decía recién el intendente Gente de Artigas, de Salto, de Paisandú, de Río Negro Argentinos también que tuvieron algún percance de salud Y tuvieron que ser atendidos acá Y ese argentino y su familia hoy están hablando muy bien de Salto de Uruguay De la región y de la salud que celebramos acá la gente Estábamos convencidos de lo que hacíamos Sabíamos además que era brava la topada Nos enfrentamos a corporaciones poderosas Dominantes Con intereses muy fuertes Organizaciones que hicieron todo lo posible por trancar este proyecto Y hasta quisieron su chugar a las autoridades políticas de los poderes del Estado Tratamos de ser muy responsables Nos informamos Estudiamos Preguntamos Nos asesoramos Nos metimos en el tema Tratamos de llevar a cabo un trabajo muy serio y muy responsable Pero para nada fue aburrido De esa manera pudimos enfrentar a autoridades médicas Que nos dijeron que estábamos equivocados con nuestra propuesta Como que queríamos construir una casa Empezando por el techo sin los cimientos y las paredes De igual forma Enfrentamos a médicos cardiólogos de trayectoria en nuestra región Que cuestionaron el emprendimiento Manifestando que era inviable Que no se podía sostener económicamente Que no podíamos asegurar cierta cantidad de pacientes También estábamos preparados para discutir con autoridades del Ministerio de Salud Cuando nos quisieron cantar loas A las supuestas mágicas soluciones de los fibrinolíticos Fibrinolíticos Destinados a los paisanos que vivimos en el interior Que no teníamos la suerte de vivir en Montevideo Y por eso no podíamos acceder a la misma calidad de servicio Que tenía la gente que está en Montevideo Cada trancazo Cada negativa o postergación Nos llevaba a reunirnos A analizar A discutir A darnos ánimo Y a redoblar el esfuerzo Nos ningunieron de todos lados Pero felizmente hoy Estamos libando las mieles del éxito ¿Qué más podemos pedir? Tenemos el Centro Cardiológico Altamente especializado Funcionando y atendiendo la salud Y los problemas de nuestra región Como lo decía el Intendente recién El primer intervenido Fue un paciente de ácido de salud pública Como la gente común le dice Cuando los detractores de nuestra campaña Decían que el IMAE era solamente Para lo que éramos afiliados a las mutualistas Hoy ronda casi ya el centenar De intervenciones Con total éxito se cumplieron A diario nos encontramos con gente Que salvó su vida Por la extensión del IMAE O sus familiares Son familiares del paciente Que fueron atendidos acá Y que saben que no resistirían Un viaje a Montevideo Estamos comprometidos con nuestra gente Y eso nos lleva a encarar Acciones riesgosas, difíciles Y hasta imposibles Como se nos decía que era esta del IMAE Claro Contamos además con un grupo extraordinario De compañeros Representantes de instituciones Asociaciones Gremios Sindicatos Partidos políticos Comisiones vecinales Iglesias Clubes de servicios Y las autoridades Y el pueblo de la región Que nos acompañó Y nos apoyó El próximo viernes Este viernes 27 de octubre Frente a la sede De la Regional Norte De la Universidad de la República Al mediodía A la hora 12 En la esquina De las calles General Rivera Y Misiones Orientales Se realizará una ceremonia Para celebrar Este acontecimiento Del IMAE Cariológico Esta actividad Es organizada Por la Sociedad Médico-Quirúrgica De Salto Y los responsables Del IMAE Cariológico Del Sanatorio Americano Nosotros Invitamos A todos Quienes participaron De la movida Y se sienten Consustanciados Con esta causa Para que nos acompañen Para que estén juntos A nosotros El próximo viernes Al mediodía Este viernes 27 de octubre En la esquina De Rivera Y Misiones Hoy queremos Plantear Como hacemos Todos los años Un tema de análisis De reflexión Y trabajo Y es el referido A Salto Como ciudad universitaria A nadie escapa De la realidad Que se vive en Salto Con el funcionamiento De la Universidad De la República De la Universidad Católica Además Sumada a la formación De maestros Y profesores Y todo el sistema Educativo Que conforman Un movimiento Impresionante En todo sentido De acuerdo a datos Del Observatorio Económico De la Universidad Católica Publicado La semana pasada En Diario El Pueblo En el año 2015 Se pudo calcular Que el movimiento Universitario Le aporta A Salto 36.200.000 dólares Por año Se estimó Que cada estudiante Gastaba en promedio 7.000 pesos por día Por mes Perdón Además Se supo que en Salto Las universidades Emplean En forma directa A 400 profesionales O profesores titulados Y 150 personas Que realizan tareas No docentes A nosotros Ya estamos hablando De APC Nos interesa Sumarnos A las gestiones Para que Salto Adquiera Esa calidad O ese rango De ciudad universitaria Por eso Hemos invitado A las autoridades De las universidades Para que nos acompañen Hoy Y nos informen Si eso es posible En otro orden Nuevamente Este año Debemos decir Que nos preocupa El mal uso De las redes sociales Y la falta De responsabilidad Con que se manejan Algunas informaciones A través de los medios Digitales También nos preocupa Lo que está sucediendo Con el avance De la violencia doméstica Y los problemas De género Estamos trabajando En ese sentido Organizando actividades Con otras instituciones Que pronto daremos A conocer Gracias por acompañarnos En este día Feliz día Periodistas